¿Cómo están chicos? Bienvenidos, mi nombre es Ramiro y el día de hoy vamos a jugar After Revenge, estamos de vuelta y hoy vamos a jugar Balloon Boy Brawl. Él te ha stalkeado, él te ha maldecido, o sea, como que te ha perseguido como un fantasma y él te ha hecho enojar, ¿no? Ahora es tu oportunidad para vengarte de él. Destruye cuantos puedas si no es que todos los Balloon Boys antes de la 6M, ¿ok? Y bueno, pues somos el sprint up en este juego y me puse un sable láser por alguna extraña razón, porque el juego me lo permite, así que... ¡Oh! El día de hoy vamos a tomar venganza sobre el maldito Balloon Boy. ¡Para acá, para acá! ¡Hombre, ¿qué? Yo soy el... Es que no he visto Star Wars, pero imagínense una referencia, ¿no? De que... Este... ¡Hello there! No sé, este... A ver, ¿otro momazo aquí de Star Wars? ¡Oh, Dios! No sé, algo así. Este... Este... Este es tu Finan aquí, ¿no? Algo así, no sé, a ver. Eh... Es 15 de Fortnite de Star Wars. ¡Ve! ¡Ataca! Ok, excelente. Eh... Otra referencia a Star Wars, no sé... Eh... Que la fuerza te acompañe... Sí, no. Dejando de dar cringe... Vamos a matar a Embraer, Embraer, Embraer... Ok, están todos ahí reunidos, creo. Venga, para acá. ¡No! Ya son las 10, ¿saben? ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Al chivo dónde se fueron? ¡No! Ok, bueno, mira. Lo bueno es que este tipo de minijuego me da farmeo y me da más remanente. Así que mira, por ejemplo, ahorita tenemos aquí a Springtrap que tiene pose de luchador mexicano. Podemos mejorarlo. Ya somos nivel 3 y ahora nos da más velocidad cada que subimos de nivel. El máximo de nivel es 5. Ok, creo que nomás podemos ser William Afton como tal. Mira, aquí están todas las armas que tenemos. Tenemos una hacha, que es el arma normal de Paul. Tenemos una motosierra y tenemos un sable láser. Como digo, no sé por qué está el sable láser, pero bueno. Ok. Este, ¿samos nivel 3? Vamos a ver si sí se nota la diferencia de velocidad. Ok. Bueno, igual y un poco sí, ¿eh? Sí se nota un poquito que voy más rápido. Se siente más satisfactorio correr ahora. ¿A ver qué? Ah, por si puedes hablar con los barros espaciadores, eso no lo sabía. Ya, y puedo activar y desactivar el filtro con la P. Se ve padre, pero vamos a desactivarlo por una ronda, para ver bien. Véngase, véngase. Zumbren, rápidos, chavos. Hola, hola. Hola. Ah, sí, es cierto, el tiempo se pasa más rápido en este minipower. Por cierto, déjenme saber qué les están pareciendo los videos que estoy subiendo hasta ahora. Pero la verdad es que me ha dado mucho gusto ver que ha llegado mucha gente al canal así. O sea, la verdad me gusta y me siento agradecido por entretenerlos. Y sí, suscríbanse para llegar a 50.000 suscriptores. Véngase para acá, véngase para acá. Uy, 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 uy. Pegó contra la pared. Y... Oh, bueno, se suicidó. Y... Yo soy la entidad. No, no puede ser, brother. Ah, me hubiera mejorado antes de empezar. Vale. Yo soy la entidad. El del gran Alexis. Y... Hola. Hola. Chicotas, son demasiado rápidos todavía para mí. Y... Porque se pegaron la pared así, brother. Hola. ¿Había un Balloon Boy por aquí ahorita, no? Acá, ¿de dónde se ve? Me trolleó. Ok, no se ve nadie por aquí. Déjenme saber qué les parece este juego. ¿Les parece divertido? ¿Qué opinan de este juego? ¿Qué opinan de Springtrap con un sable de láser? Es el nuevo... Darth Vader. Hola, burger. Vengan para acá, vengan para acá, para... No, 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 no. Vengan para acá, brother. ¡Diablo! ¡No! Ah, se escapó. Ok. A ver, vamos a... Mejorar. Ya somos un nivel 5. Es el máximo. ¿Seguro que no podemos mejorarlo más? A ver, espérate. Ok, vamos a probar ahora la velocidad que tenemos. Subimos dos niveles. Ok, vamos a ir por otro camino. Casi siempre vamos por allá. Ok, somos rápidos. Es que me da risa cómo se ponen en la esquina. Así como que... Es que siempre tengo la sensación de que uno vino para acá, ¿sabes? Pero no. ¡Venga para acá! Como que... No tienen tanto instinto de superior, ¿sabes? Estos cuates, ¿no? A ver. ¡Ole! A que ve a dónde se fue. Ok. ¡Uy! ¡Diablo! Me interesaría. A ver si hay algún truco o algo así. Un hack para este juego para... Para hacer que suba de nivel... O sea, más del nivel 5 para ir súper acá, bien rápido. ¿De qué? ¿Sabes? ¡Diablo! Ok. No sé si se pueden matar a todos los Balloon Boys. Creo que no. O sea, hay demasiados. Sí, ya no se puede subir de nivel. ¡Chale! Ok. Vamos a ponerse el lightsaber. Extras, minijuegos. Ok, mira. Este minijuego me da miedo porque no te puedes defender. Pero hay fantasmas que sí te pueden atrapar. O sea... Y básicamente creo que no hay escapatoria en sí. Básicamente es de que si te ve uno, te moriste. O sea... Prácticamente. A la burger. Vete a la burger, chavo. Se escucha aquí afuera. Tengo miedo. Tengo miedo. Se escuchan aquí afuera la burger. Ah, bueno. Ok. Y sí, no. Bueno, a ver. Vamos a probar este... Vamos a ver el museo. Mira. Vamos a ver aquí los animatróricos normales. Los de Chill, ¿sabes? El Bonnie, Freddy y Shika. Que se ven arrugados. No sé si pues para darle la textura así de peluche. Pero creo que los Toys no eran así, ¿eh? Entonces sí se me hacen roda los Toys. Poing. Poing. Vamos a Toy Freddy, Toy Shika. Tenemos a Toy Bonnie. Tenemos a los Rockstar, ¿qué? ¿Cómo no? Mira. Hello. Ok. Freddy, Bonnie, Shika y Foxy. Tenemos estos raros que... Yo dije, ok, es Spring Bonnie, ¿se entiende? Es Freddy morado, o sea, Fredbear, no sé. Pero este vato, ¿quién sabe quién es? Este vato es como Grangle, el de los Simpsons. El personaje que siempre existió, ¿sabes? Tenemos a los Funtime, ¿cómo no? Funtime Foxy, Baby. Este, Funtime Freddy. Valora, a la bestia, me da miedo Valora. Y creo que estos son los animatrónicos que te pueden matar en el juego. O sea, como los... Ok. Estos son como los animatrónicos que sí te pueden hacer daño. Que te persiguen, ¿no? Como tal. Ok. Pues los Foxy se me haría raro. Y creo que Foxy no. Porque Foxy creo que hay un minijuego donde sí lo matas. Pero este sí te lo justifico. Se ve más intimidante. Tenemos acá el Balloon Boy, ¿cómo no? Tenemos un Mingitorio, el animatrónico que todos conocen y todos adoramos claramente. Este... Y sí, ¿no? A ver, ¿qué es esto de aquí? Y, ¿cómo no? A la vuelta. A ver, espérate. Sí, no hay nada. Tenemos Party Time. Tenemos Celebrate. Una escalera. Claramente. Tenemos objetos de cero gravedad. Doink. A Wolf Helpie, claro. Sí, porque no podía faltar. Este es el mejor animatrónico de todos. Este... A la burger. Un horno. Y sí, ¿no? Bueno, este es el modo museo. A ver, vamos a... How to Play. No, ok. Creo que no había un botón para los controles. Quién sabe. Play. A ver, vamos a... Vamos a comprar Junior's Pizza. Obtén el hacha. Ok. A ver. Ah, mira, pues... Espera, este ya lo... Este no lo había comprado ya antes. Según yo, sí, ¿no? Aquí creo que el enemigo era Puppet, ¿no? A ver. Vamos, chicos. Se puede. Chicos. Daoko. Creo que es Daoko. Sí, sí, es Daoko. Un saludo para Daoko. Hola, Daoko. Literalmente, hola. Hola, ¿cómo estás? A ver. Oh, mira, ahí está el lightsaber. Literalmente, ¿te imaginas que acá de que esto cambia el lore totalmente? De que Sprintrop es un Jedi. Ay, 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 ahí está Puppet. Ganamos, eso estuvo muy fácil. Creo que lo de invisibilidad sí me duró mucho. Ey, ey, ey. Eso, eso. Perrea. Ey, ey. Está haciendo el gallinazo. No sé por qué, pero... Eh, hasta abajo. Ey, ey. Y el Bull Helpy. El Bull Helpy, le digo, eh. O sea, es Buff Helpy, pero el Bull. El Bull Helpy, ok. Ok, excelente. 71 remanente. Eh, ganamos buen remanente, ok. A ver, siguiente nivel. Speedman. ¿En serio? ¿Cuesta 30 remanentes? O sea, desbloqueable. Pero... Ah, no. Ok, creo que no nos los gastó, eh. Creo. No estoy seguro. Creo que sí los gastó. No sé. A ver. 40 remanente Fredbear's Family Diner. Ok. Fredbear's Family Diner. Es donde salía Fredbear's Spring Bunny y el Foxy este, ¿no? Damn it. No sé. Es que hay unos animatrónicos que sí te matan. Eso es lo que me deja pendiente, ¿sabes? Este... Este... Por eso... A ver. Ok, Foxy corre. No... Bueno, sí, o sea, eso es obvio. Pero... Me refiero a que... Pensé que Foxy te mataba. Hola. Hola. ¿Dónde está el hacha, compadre? Mi compa. Si tuviera un lightsaber... Ah, la burger. Foxy, hola. Amigo, está bien. Tranquilo, no te preocupes. Todo va a estar bien. Todo... Abrazo, abrazo. Mira. El de que nos estamos escondiendo. Porque estoy solito. No tengo nada. Spring Bunny me da malas vibras, eh. O sea, siento que Spring Bunny sí te puede matar. Red Bear. ¿Dónde está el sable láser, hombre? Uy, ahí está Shadow Bunny. Ok, ese sí, definitivamente es el enemigo de acá, eh. Oh, mira. Un nuevo artículo desbloqueado. Había un ojo en la compu. To the man behind the slurder. Ah, chihuah, ¿de dónde vine? Eh, pues se van a esconder con el Shadow Bunny. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo voy a ganar? Ah, chihuah, ¿qué es esto? Ah, ¿cómo lavarse las manos? Ok. Since you'll be good. Mamá hueva. Hola. Cacha, bitch. Ay. 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 Ambre, Freddy. Mira, si no puedes malacopiar, no tome, diablo. Mi compadre después de la peda. A ver. Aquí estaba. Ay, dale, dale, dale. Velo, velo. Que ya no tienes a Shadow Bunny para que te defienda, eh. Cobardico. Veo para acá. Ganamos. Ganamos. No sabía cantar, hermano. A ver, bueno. Este, no sé si dejarla ahí. A ver, no. A ver, a ver, vete, vete, vete. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Minijuegos. Shadow Shogun. Así, mira. Pau. Cinco remanente. Ok, a ver, si me dio remanente o no Si, si me dio, ok, vamos a probar Always, alleyways Ok Creo que aquí en este nivel Si te pueden matar y son los animatrónicos Del Pizzería Simulator Si, ahí está Rockstar Foxy A ver, Rockstar Foxy creo que es el que te hace daño O sea, por lo que vimos Antes en el museo Hay que tener cuidado con Rockstar Foxy O no sé si es otro Ay, 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 a la burga Ah, ok, ok O sea, yo soy sprint trap y le tengo miedo a los robots O sea, a que nivel es que ya Para estos juegos No, no la armo Hombre, mi juguete grande A ver Necesito el sable láser En corto, eh Necesito la fuerza Que la fuerza te acompañe, mijo Hola Ahí está chica Ok ¿Quién está mandando WhatsApp paso? Mira una cinta La voz de William Afton Oh, mi voz Ay, a la burger Te imaginas que este sí es el Ah, no, también corre Ok Pues es que a uno le venden la idea Le venden la idea Ojo Oh, soy bien rápido Soy en Lightning McQueen Nah, se me acabó bien rápido Vájense la burger Ah, volví al inicio A ver, ¿dónde está? Tengo la teoría Pues pues es que acá es el único lugar donde me falta Uy, uy, uy Aquí luce Uy Uy, ahí está Helpy Ahí va el El izquierdito Espérate Me matará Lefty Directamente Espérate Vamos a tener cuidado con Lefty Es que hay animatrónicos como Puppet o así O Golden Freddy Que son como fantasmas Que directamente no te matan Pero sí te hacen Te quitan horas de la noche Pero acá Ahí sí hay animatrónicos que te pueden matar Mira, ahí va, ahí va, ahí va Creo, ahí va Hay que tener cuidado No sé por qué a veces se ve oscuro de la nada Que falta Freddy, falta Freddy Estoy encerrado aquí No hay nada Aquí hay un secreto Algo Soy audaz Aquí viene audaz Aquí viene audaz Un chingo ¿Por qué dura tan poco la velocidad? Estoy bien chido ¿Por qué se ve tan oscuro? Ah, la bestia ¿Dónde está Freddy? Freddy Te necesito, brother Ven Ven para acá 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 No te voltees No te voltees Ven para acá Hijo de tu pinqui madre ¡Sí! Sal Sal La perra 10 de remanente ¿No más? ¿Por completar nivel 5? Eh, casi nos pasamos ya todo el juego ¿Eh? Nomás nos falta este Ok Este, like Suscríbanse por si quieren que nos pasemos Circus Baby Rental Si quieren ver también los jumpscaps Bueno, es que creo que no hay jumpscaps Pero si quieren ver las muertes con los otros animatrónicos Suscríbanse Este ha sido Ramiro Muchísimas gracias chicos por ver el video Like Suscríbanse Like Suscríbanse para los 50 mil suscriptores Y nada Un saludo Ha sido Ramiro Cuídense Los quiero brothers Bye bye